Amigos, los saludo con el gusto de siempre. Bienvenidos en esta ocasión. Estaremos platicando entre todos del PREP. ¿Saben ustedes qué es? ¿De qué se trata? ¿En qué momento se recogen los resultados? ¿A qué hora vamos a tener información? ¿Cómo se capta? ¿Qué es esto de que ahora va a ser de manera digital? Bueno, la invitación para que se queden y se enteren. Empezamos con este resumen de lo más importante en el Instituto Electoral del Estado de México. Esto es lo que se está haciendo. El Instituto Electoral del Estado de México, del 6 al 15 de junio, desarrollará el procedimiento para la entrega de boletas y documentación electoral en las sedes de los consejos distritales y municipales electorales. Posteriormente, se entregará la documentación a los presidentes de las respectivas mesas directivas de casilla. La distribución se realizará mediante 55 rutas y contará con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México. y de notarios públicos de la entidad mexiquense. En la séptima sesión especial del Consejo General del IEM, se resolvieron las sustituciones de diversas candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa del proceso electoral 2017-2018. El pasado 24 de mayo iniciaron las campañas electorales en la entidad mexiquense. Durante 35 días, las y los candidatos a diputaciones locales e integrantes de ayuntamientos podrán difundir sus plataformas electorales, programas de gobierno y solicitar el voto a favor de una candidatura, fórmula o planilla. Asimismo, el IEM promoverá la realización de debates durante las campañas electorales y continuará con el monitoreo a medios de comunicación rumbo a la jornada electoral del 1 de julio de 2018. En la octava sesión especial del Consejo General del IEM, se dio cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local, identificado con la clave JDSL-247-2018. Bueno, pues ahí lo más importante y destacado, las actividades del Instituto Electoral del Estado de México, y quiero dar la bienvenida también a nuestros amigos que nos sintonizan en Radio Mexiquense, les quiero recordar que nos pueden contactar en arroba IEM guión bajo MX y también en Facebook que es IEM oficial, rapidísimo ahí para que pues compartan sus opiniones con nosotros, como siempre ustedes enriquecen este espacio. Y nos acompaña en esta ocasión y le quiero dar la bienvenida a Sandra López Bringas, ella es consejera del Instituto Electoral. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, gracias a tu público. Oye, pues un tema importante sin duda alguna es el, hay muchas dudas, el PREP es una de ellas de cómo va a operar, cómo va a trabajar, si podemos tener confianza en los resultados que van a darse a conocer a la ciudadanía, y quisiera preguntarte primero, para empezar por el principio, ¿qué es el PREP y cuál es la diferencia entre los famosos conteos rápidos? Sí, muchas gracias Lupita, este, nuevamente, te comentaría que el PREP es un mecanismo de información en el cual, este, a través del cual se dan, este, resultados preliminares de la información que se encuentra en las actas de escrutinio y cómputo de cada una de las mesas directivas de casilla. O sea que nosotros vamos a a votar el primero de julio, una vez que se termina la votación, se cierran las casillas, y a continuación empieza el conteo. Sí. Y luego, ¿qué pasa? Sí, una vez que se requisita las actas de escrutinio y cómputo, en esta ocasión se realizará la captura de la toma fotográfica de cada una de las actas de escrutinio y cómputo desde las casillas por personal del Instituto Electoral del Estado de México, este, al cual, a través de la una aplicación informática, en una, este, tableta electrónica, se capturará la información de manera digital, y se realizará una primer captura de esta información en este dispositivo, a efecto de transmitir la información, y se pueda realizar una verificación, captura, una en segunda instancia, y la publicación posterior, los resultados, en el, en la página de, del Instituto Electoral del Estado de México, y a través de algunos otros medios de comunicación, que se han denominado difusores. Es la información, entonces, que se apunta ahí, por parte de los funcionarios. Sí. ¿Cuál es la diferencia del conteo rápido? Sí, bueno, la diferencia entre el conteo rápido es que la información del PREP es una información preliminar, la información definitiva se realiza, se recabará una vez que se realicen los cómputos en cada uno de los consejos distritales y municipales, se realiza sobre el cien por ciento de las actas de escrutinio y cómputo que se puedan recabar en los, en estos consejos, y el conteo rápido, lo que busca son tendencias o preferencias electorales, con base en una muestra estadística, que se prepara previo a la jornada electoral, se determina qué mesas directivas de casilla van a ser las que alimenten esta información, y se realiza esa, esa, esa contabilidad estadística de esa tendencia de votación. Para el caso del Estado de México, en esta elección en la que se habrán elegir integrantes de ayuntamientos e integrantes del Congreso del Estado, no se va a realizar un conteo rápido por el volumen de, de, de estadísticas que se podrían obtener en cada una de los cuarenta y cinco distritos y ciento veinticinco municipios. Es que es una elección con muchos puestos, ¿verdad? Con muchísima, muchísima participación. Sí, en el caso del Estado de México, se habrán de elegir aproximadamente mil seiscientos ochenta y dos cargos de elección popular, como te comentaba, entre presidentes municipales, síndicos, regidores, así como diputados para el Congreso del Estado. Oye, ¿y por primera vez tenemos casilla única? Tenemos casilla única, la casilla única de acuerdo a la reforma electoral del dos mil catorce, es el Instituto Nacional Electoral el que se encarga de habilitar la integración de las mesas directivas de casilla, selecciona a los ciudadanos que habrán de integrarla, así mismo define los lugares en los que se habrán de elegir. En el caso de casilla única, en ese mismo espacio geográfico, en el mismo lugar en donde habrá contar los votos, habrá la votación tanto de elecciones federales como de las elecciones locales de nuestro Estado. ¿A qué hora empiezan a fluir los resultados del PREP? ¿A qué hora empezamos a conocer ya y a poder informarnos de qué es lo que está ocurriendo, cómo está fluyendo, cómo está llegando la información, cuáles son las preferencias? Sí, en el caso del Instituto Electoral del Estado de México y para nuestras elecciones de este proceso electoral que se habrá de tener la jornada del primero de julio, los resultados empezarán a fluir a las dieciocho, a las veinte horas del primero de julio. Las casillas cierran a las seis. Sí, cierran a las seis, bueno, una vez que hayan votado los electores que se encuentran formados en la fila o posteriormente si todavía a las seis de la tarde se encuentran electores formados. Pero bueno, para la obtención de la imagen fotográfica, la captura de datos y la preparación de la información que se habrá de incorporar tanto al portal del Instituto Electoral del Estado de México como a través de difusores externos como los medios de comunicación, la información se comenzará a fluir y será pública a partir de las veinte horas. Oye, en el caso de esta elección en particular, el INDE va a ser una parte y el IEM otra parte, ¿cómo se van a dividir el tema del PREP? Sí, en el caso del programa de resultados electorales preliminares, antes del dos mil catorce, cada instituto emite a sus lineamientos, criterios y hacía la implementación y operación de su programa de resultados electorales preliminares. A partir de la reforma del dos mil catorce, a través del sistema nacional electoral, el Instituto Nacional Electoral es el quien toma ya las directrices y emite los lineamientos a través de los cuales los órganos electorales en cada una de las entidades federativas van a realizar ese programa de resultados electorales preliminares, bueno, aún y cuando el Instituto Electoral del Estado de México será el responsable directo de su implementación y operación, pero deberá de seguir los lineamientos que establece el Instituto Nacional Electoral. ¿Y cómo se va a hacer? Si hay una casilla única, si son los mismos que personas que van a contar los mismos funcionarios, ¿a qué se le va a dar prioridad? Se va a contar primero para presidente de la república y después vamos a tener la información de todo lo demás, de presidentes municipales, de alcaldes, de diputados, de senadores. Sí, para el caso del Estado de México, el Instituto Nacional Electoral contará con sus capacitadores asistentes electorales quienes realizarán la toma de la fotografía para las elecciones federales de presidentes, senadores y diputados. Para el caso de las elecciones del Estado de México, de ayuntamientos y diputados, quien realizará la toma de la fotografía serán los capacitadores asistentes electorales locales que aproximadamente serán cuatro mil seiscientos cincuenta distribuidos en todo el territorio del Estado de México quienes realizarán esa actividad de manera particular, únicamente captando la información de las elecciones locales. Pero se van a tener que esperar hasta que se cuente primero presidente, luego gobernadores, y así se van a ir. Sí, la elección va a ser este simultánea, presidente de la república, en el caso de nosotros, ayuntamientos, después, este, una vez que se concluye, se podrá tomar la fotografía de esa acta que ya sea requisito sobre respecto del acta de escrutinio y cómputo, y posteriormente será la de senadores, en la la de cómputo simultáneo. Sí. De la elección de diputados. Y para los que coman ansias, ahí la información va a llegar rápido porque se va a captar a través de el teléfono celular y y las tabletas, ¿No? Sí, de acuerdo a los nuevos lineamientos del Instituto Nacional Electoral, la toma de la fotografía se realizará desde las casillas en el mayor número posible de información que se pueda captar. Nosotros, aparte de captar la información, en el caso del Estado de México, desde la casilla, a través de una aplicación a previen, con un dispositivo móvil, realizaremos con los capacitadores electorales locales, una captura de la información de cada uno de los datos que se encuentran en el acta de escrutinio y cómputo. Nuestra primera captura iniciará desde las casillas y una segunda captura en los centros de cómputo y verificación que se habrán de instalar aquí en la ciudad de Toluca. ¿Qué pasa en las comunidades muy alejadas? Ahora con la tecnología va a ser más fácil. Sí, definitivamente, este, existe. A menos que existe una cobertura más amplia, lo podrán hacer la captación de la toma de la fotografía en ese momento y una vez que encuentre señal el dispositivo móvil de internet, se hará la transmisión de la información de manera automática. Muy bien, pues vamos a regresar con más de el prep. Si nos permite, hacemos una pausa y continuamos de inmediato. Ya sabe que nos tiene la mano ahí a través de nuestras redes sociales. Buenos días, Fabi. Buenos días, don Juan. ¿A poco lleva usted a votar? No, tengo mejores cosas que hacer. ¿Que tienes mejores cosas que hacer? Puros pretextos. Este primero de julio no hay pretexto. Vota. En el Estado de México elegiremos diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. ¿Ha seguido el tratamiento al pie de la letra? ¿Para qué? Si no sirve de nada. ¿No sirve de nada? Puros pretextos. Este primero de julio no hay pretexto. Participa. Vota para elegir a las y los diputados locales e integrantes de los ayuntamientos. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. ¿Sabes qué es la observación electoral? Es la oportunidad que la ciudadanía interesada en el desarrollo de las elecciones tiene para observar los actos del proceso electoral. ¿Te interesa? Fíjate bien. La convocatoria para ser observadora u observadora electoral en el Estado de México ya está a la vista. Infórmate en www.iem.org.mx. Mira, ve y observa. No hay pretexto. Participa. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. ¿Te gustan? Elige uno. ¿Para qué? Todos son iguales. ¿Todos son iguales? Puros pretextos. Este primero de julio no hay pretexto. Vota para elegir a las y los diputados locales e integrantes de los ayuntamientos. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Estamos de regreso. Muchas gracias a usted que se desvela con nosotros en este inicio de semana y nos fuimos, ya sabe usted, con cámaras y micrófonos al Monoya de Alquisiras porque aquí su voz es importante y aquí la escuchamos. ¿Por qué es necesario que como ciudadanía estemos informados sobre el desarrollo de la jornada electoral? Bueno, como mexicanos debemos estar interesados en la vida democrática del país y saber quién van a ser nuestros futuros gobernantes. Para mí es muy importante porque creo que no es un tema que se deba de ignorar, es un tema que nos compete a todos como mexicanos y creo que es este, pues importante saber qué va a pasar con el futuro de México. Tener conocimiento de quiénes son los candidatos que están en la contienda y poder tomar una decisión correcta durante la campaña y durante el día de las votaciones, pues saber principalmente los derechos que tenemos como votantes y poder elegir a la persona que más convenga a nuestras necesidades o nuestros intereses. Pues a mí como joven me interesa saber el, el, la persona que nos va a gobernar y también saber cuántas personas van a ir a votar ese día. Ver que todo se haga, este, o sea, todo legal, o sea, que no sean trampa, como luego le hacen que comprando votos y eso, o sea, chequear todo eso que está bien. Gracias a ustedes por esta participación y consejera, muy importante que la gente esté informada y que todo el mundo estemos atentos de cuáles son los procesos y las etapas que se llevan a cabo, ¿no? Sí, indudablemente, indudablemente la autoridad electoral para eso está, para informar a la ciudadanía de todas y cada una de las actividades que se realizan para dotar de certeza, confiabilidad, legalidad, los resultados de cada una de las elecciones que se va a elegir este primero de julio y es importante que participen, no tiene ningún pretexto, la información está a su disposición y nosotros nos acercaremos a ellos a través de la promoción y difusión de esta cultura democrática, efecto de que puedan ejercer sus derechos políticos electorales, principalmente el de votar y bueno, sepan que su voto está garantizado y habrá certidumbre respecto a quienes habrán de ser electos. Si me permites, tomo esa parte de la certidumbre en el PREP, mucho se ha dicho que si se puede hackear, muchas veces se ha dicho que cada quien mete o puede meter la información que se le antoje y cómo va a estar operando en materia de seguridad, este tema que tanto le interesa a nuestros amigos del auditorio, cuáles son las garantías de que va a ser la información que efectivamente pues nosotros los ciudadanos depositamos el día de la elección, la que se va a presentar en las actas y la que va a darse a conocer en el PREP. Sí, bueno, son muchas acciones que van a dotar de certeza el programa de resultados electorales preliminares que va a implementar el Instituto Electoral del Estado de México. Alguna de ellas es que todas las actividades que estamos realizando están asesoradas por un comité técnico de expertos, que son expertos en materia de tecnologías de la información, en seguridad de la información, en estadística, en ciencia política. Otro de los elementos que dotan al PREP de certidumbre es que va a estar auditado por una institución pública, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Centro Tecnológico Aragón de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, este instituto de la UNAM, ha auditado anteriormente el PREP del Estado de México y bueno, verificará la funcionalidad de todo el sistema de datos que se va a realizar, así mismo va a detectar vulnerabilidades que puedan existir. Otro de los elementos que dotan de certeza es el PREP, es que tenemos un sistema de seguridad de la información que no muchos órganos electorales locales cuentan con él. Tenemos una certificación por una empresa denominada BSI, que tiene su sede en Londres y estamos en proceso de rectificación de la certificación que se nos ha dotado en materia de seguridad de la información. Aunado a ello, nuestra aplicación móvil es desarrollada por nuestra unidad de informática y estadística, nuestra app estará blindada al momento de hacer la toma fotográfica desde la casilla o desde este el centro de acopio y transmisión de datos de cada una de las juntas digitales y municipales, la imagen que viajará hacia nuestro centro de cómputo y verificación tendrá la certeza de que no ha sido vulnerada toda vez que se va a incorporar un mecanismo de integridad informática que nos hace ver que no va a ser vulnerada esa imagen al momento de hacer la transmisión de la información. Esos son algunos de los elementos que dotan de certeza a este programa de resultados electorales preliminares. ¿Es infalible? Totalmente. Sí, se puede, porque hay quien dice que, pues, en estos procesos siempre sale la duda de si se puede hackear o no. Pueden hacer los intentos porque, bueno, en materia de tecnologías de la información se pueden realizar, pero nuestro PREV está blindado, cuenta ya con los elementos de certeza y seguridad que nos van a brindar, este, certeza de que la información que se está captando, transmitiendo, y que los ciudadanos y ciudadanas puedan ver a través del portal del instituto y a través de los difusores de los medios de comunicación, es la información que obra en cada una de las actas de escrutinio y cómputo que habrán de recabarse. ¿Qué es esto de los difusores? Los difusores nos permiten que no se concentre la, la, este, la búsqueda de información en un solo sitio de de internet, que en este caso va a ser el portal del Instituto Electoral del Estado de México. El anteriormente el INE promovió la existencia de difusores a efecto de que pueda distribuirse la demanda de información y se puedan evitar precisamente los ataques cibernéticos que puedan vulnerar la integridad de la información que se presenta en el portal de del del IEM y de del programa de resultados electorales preliminares. ¿Quién va a poder observar esa información, obtener esa información? ¿Es para todos? ¿Se va a conocer al mismo tiempo para el ciudadano que para el interesado candidato o el representante partido político o los medios de comunicación o los académicos? Sí, definitivamente a partir de las dieciocho, de las veinte horas, perdón, del día primero de julio se va a publicar el inicio de estas actas escrutinio y cómputo digitalizadas, así como los datos que se incorporan a ellas y cualquier ciudadano o ciudadana, partido político, coalición, candidato independiente, candidato independiente, medios de comunicación y los órganos electorales podremos conocer al mismo tiempo la misma información que se está presentando en cada uno de los apartados de cada una de las elecciones que se habrán de realizar. Los cortes de información que estamos realizando o vamos a realizar son tres, uno cada veinte minutos a efecto de que se pueda atender la información estándar en tiempo real. ¿Cómo se capacita a quienes van a estar tomando las fotografías, a quienes van a dar la información, estar atentos y simplemente capturar las actas y proporcionar el dato al Instituto Electoral? Sí, bueno, en nuestro caso vamos a utilizar una aplicación móvil en un dispositivo móvil, es una tableta electrónica, los funcionarios que realizarán esa actividad serán capacitados en primera instancia por el Instituto Nacional Electoral con el apoyo y coayuvancia del Instituto Electoral del Estado de México, a efecto de que realicen la toma de la fotografía de la manera adecuada, asimismo la captura de los datos de la misma. Asimismo, habremos de tener tres simulacros en los tres domingos previos a la jornada electoral, el diez, catorce y cuatro. O sea, ya, ya. Cuatro, ya. Los simulacros se realizarán a las diecisiete horas, a efecto de que contemos con las condiciones similares a las de la jornada electoral, en cuanto a tiempo, luz, para poder hacer más efectivo estos simulacros y podemos detectar algunas vulnerabilidades que tengamos en el funcionamiento y la operación del del mismo. O sea, no es nada más así, llegamos y a ver qué sale, va a ser ya personal que ya previamente hizo varios ensayos. Sí, cada uno va a tener que la capacitación correspondiente y los simulacros que se requieren para poder tener las mismas condiciones que se habrán de obtener el día de la jornada electoral y bueno, poder reforzar en su caso algunas deficiencias que puedan existir por alguna cuestión. Ahora, estas personas no son los funcionarios de las casillas, no es la misma, el mismo presidente de la casilla que dice córranle, cuéntenle, porque tengo que sacar la foto. No, sería este, los capacitadores asistentes electorales son los que se encargarán de hacer la toma de la fotografía, una vez que se lleve a cabo la requisición de cada una de las actas de escritura y cómputo, se toma la fotografía y bueno, sin obstacularizar cualquier otra de las actividades de los funcionarios de mesas directivas de casilla, el personal de de los capacitadores asistentes electorales realizarán de manera simultánea la primera este captura de la información de esa acta de escritura y cómputo. Esas personas ya están capacitadas, ya se ya ya tomaron sus cursos. Ya están contratadas y están haciendo capacitadas para poder realizar esas actividades, tanto en los simulacros como el día de la jornada electoral. ¿Cómo fue la participación? Se se abrió la pues no sé, esta inscripción, se les invitó, ¿qué qué fue lo que ocurrió? Sí, para el caso de los capacitadores asistentes electorales, el Instituto Nacional Electoral fue el encargado de realizar el reclutamiento y selección de ese personal. En el caso de operadores del PREP, que bueno, se encontrarán ubicados en los centros de cómputo y verificación, que tendremos 600 personas, distribuidos en tres centros de cómputo y verificación, y este, en los órganos electorales desconcentrados, en las juntas municipales y distritales, tendremos 696, que se encontrarán de los centros de acopio y transmisión de datos, ellos fueron seleccionados a través de una convocatoria pública, se emitió una convocatoria en la que podían participar quienes cumplieran con los requisitos, se realizó un examen y se realizó la selección en primera instancia, en una siguiente instancia se invitó de manera directa a instituciones de educación media superior y superior, a efecto de que pudieran hacer extensiva esta invitación a la comunidad estudiantil interesada en participar en estas actividades de operadores del programa de resultados electorales preliminares. ¿Hay interés de los muchachos? ¿Hay interés de la gente joven, de los millennials, de los chavos? Sí, hay interés de ellos, de hecho, la mayoría de las personas que vamos a contratar para realizar estas actividades de operación de implementación del PREP son gente joven, bueno, aunque tenemos también gente de todas las edades y de toda la geografía. Muy bien, pues tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato, le quiero reiterar a nuestros amigos de radio que se pueden comunicar con nosotros a través de twitter, arroba y en guión bajo mx y también y en oficial en facebook. Buenos días, Fabi. Buenos días, don Juan. ¿A poco lleva usted a votar? No, tengo mejores cosas que hacer. ¿Que tienes mejores cosas que hacer? Puros pretextos. Este primero de julio no hay pretexto, vota. En el Estado de México elegiremos diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. ¿Ha seguido el tratamiento al pie de la letra? ¿Para qué? Si no sirve de nada. ¿No sirve de nada? Puros pretextos. Este primero de julio no hay pretexto, participa, vota para elegir a las y los diputados locales e integrantes de los ayuntamientos. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. ¿Sabes qué es la observación electoral? Es la oportunidad que la ciudadanía interesada en el desarrollo de las elecciones tiene para observar los actos del proceso electoral. ¿Te interesa? Fíjate bien. La convocatoria para ser observadora u observadora electoral en el Estado de México ya está a la vista. Infórmate en www.ieem.org.mx. Mira, ve y observa. No hay pretexto, participa. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. ¿Te gustan? Elige uno. ¿Para qué? Todos son iguales. ¿Todos son iguales? Puros pretextos. Este primero de julio no hay pretexto, vota para elegir a las y los diputados locales e integrantes de los ayuntamientos. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. IEM, Instituto Electoral del Estado de Ciudadanía. ¿Por qué es necesario que como ciudadanía estemos informados sobre el desarrollo de la jornada electoral? Pues para mí es importante tener la información porque como ciudadano tenemos el interés en algún político en particular y pues nos interesan obviamente las opciones que nos está dando para la solución, para los problemas que existen en nuestra comunidad. Entonces es importante saber si está avanzando, si no está avanzando y a su vez pues quiénes son los candidatos que están arriba en el proceso electoral. Porque es importante saber dónde está la ubicación de mi casilla y pues que todo se lleve con legalidad. Pues es importante porque es un proceso que todos los mexicanos vamos a pasar y pues que me gustaría a mí que se hiciera con mucha democracia, es algo pues prácticamente que se va a definir el futuro de México en estas elecciones. Pues porque pues tenemos que saber a dónde se ubica nuestra casilla, pues tenemos que estar este, bueno, pendiente de que no, no sucedan este, pues hechos violentos, así no, de saber que vamos a salir a votar sin ningún problema, ni temor. Pues para mí es importante porque sabe uno más o menos quién va adelante, quién va atrás, cómo están las expectativas, este, las encuestas. Gracias a usted por participar con nosotros, con sus opiniones y bueno, aparte de lo que se ha mencionado siempre en las jornadas electorales, en el tema de la desconfianza, es que las instituciones están haciendo todo lo necesario, todo lo que debe hacerse para que la gente tenga seguridad en que la información que ustedes van a proporcionar es la información que pues se da precisamente resultado de la decisión ciudadana. ¿Qué pasa en el caso del PREP, por ejemplo, si llegan los datos de manera digital, de manera inmediata y si después tienen copias físicas y hay alguna incongruencia en la información? Sí, bueno, en nuestro caso, al momento de realizar la toma de la fotografía del acta de escrutinio y cómputo en cada una de las mesas directivas de casilla, se pegará una etiqueta de identificación a través de un código de barras que la misma aplicación informática que se está desarrollando va a captar esa información y podrá identificar a qué casilla corresponde esa acta de escrutinio y cómputo que se digitalizó con los datos de referencia de la sección electoral y el tipo de casilla, si es básica, continua, continua, uno, extraordinaria o especial. A ver, más despacio, a ver si que barájame, hermano, más despacio. ¿Cuáles son las casillas? ¿Cuál es la diferencia? Sí, las casillas se instalan de acuerdo al número de electores. La básica y la contigua tradicionalmente son dividida la lista nominal de electores por un número determinado de ciudadanos a efecto de que puedan incorporarse. Una casilla especial son para aquellos electores que se encuentran en tránsito dentro de la geografía electoral. Pueden estar fuera de su municipio, pero dentro de su entidad federativa o fuera de su entidad federativa, pero dentro del territorio nacional. Y una extraordinaria se instala cuando hay dificultades de trasladarse los ciudadanos al lugar donde habitualmente se deberán de ubicar las casillas, no sé, por un accidente geográfico, por algunas vías de comunicación o transportación. En nuestro caso, para poder identificarlo, el propio capacitador asistente electoral tendrá asignada a un área determinada y aunado a ello, a través de la etiqueta con un código de barra, se podrá tener la certeza de que esa acta de escrutinio y cómputo corresponde a esa casilla de la cual se seleccionó. A eso se pueden minimizar todos los errores de decir que esa acta no corresponde a esa casilla que se encuentra digitalizada y publicada en el PREP. O sea, va a estar plenamente identificado todo. ¿A qué corresponde cada número? Sí, definitivamente. Eso lo van a tener ustedes y lo van a tener prácticamente de manera inmediata. Sí, definitivamente el mayor número de actas que se puedan digitalizar se tendrá de manera inmediata. Las que no se puedan digitalizar por alguna cuestión se digitalizarán en segunda instancia dentro de cada uno de los órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, en los consejos distritales o en los consejos municipales. ¿Qué pasa con las comunidades que están alejadas y que a lo mejor no hubo manera de tomar una fotografía? ¿Cómo se entrega de manera física toda esta información? ¿A dónde se entrega? ¿Con quién? ¿Cómo se firma? ¿Cómo se dice? A ver, nosotros venimos de esta comunidad y aquí están todos los datos. Sí, cada una de las actas de escrutinio y cómputo se deberán de remitir al consejo distrital o municipal correspondiente. El encargado de realizar todo el operativo de distribución de paquetes electorales en primera instancia va a ser el Instituto Nacional Electoral quien está diseñando una estrategia de distribución de los paquetes para que cada paquete electoral junto con sus actas de escrutinio y cómputo sean distribuidos de manera correcta en cada uno de los consejos distritales y municipales del Instituto Electoral del Estado de México. Una vez que llegue el paquete electoral a cada uno de los consejos distritales y municipales correspondiente, se tomará el acta que corresponde a la copia del PREP, tenemos una copia del PREP y se pasará a una mesa de toma fotográfica en donde se realizará la captura de esa información. Nuestros operadores del PREP en cada uno de los consejos distritales y municipales tomará la fotografía, realizará una primer captura, enviará la información de manera digitalizada digitalizada al centro de cómputo, a efecto de que pueda ser publicada en el portal del instituto. Y físicamente esas actas, una vez que ya se encuentran realizadas todas estas actividades, se entregarán al presidente del consejo distrital o municipal, quien será el encargado de resguardarlas de manera física en los lugares exprofeso diseñados para tal efecto. ¿En qué momento se empieza a meter información ya al PREP, esta que podemos consultar los ciudadanos, que puede consultar cualquier persona, es la que se ve de manera digital o la que está en las actas ya de manera física? De manera digital se escanea la imagen del acta. Esa es la información que se va a empezar a subir. Y se empieza a subir la información con la captura que se realiza, nosotros tendremos una doble captura más una verificación, a efecto de que los datos que se encuentren o se vayan a publicar en el programa de resultados electorales preliminares, se integra y coincida los datos que se encuentran capturados con la información que se encuentra asentada en cada una de las actas de escrutinio y cómputo. Es decir, que cuando nosotros revisemos por ahí de la medianoche, de la una de la mañana, ¿cómo qué porcentaje vamos a tener ya de información arriba? ¿Se tiene alguna idea? Ahorita estamos haciendo estimaciones para poder proyectar los porcentajes, como tú bien lo dices, tenemos casillas que se instalan en áreas urbanas y que, bueno, por las vías de comunicación es más factible que lleguen a los centros de acopio y transmisión de datos, o casillas urbanas en donde, bueno, a las dificultades de las comunicaciones y transmisión de las telecomunicaciones se dificulta, pero bueno, en nuestro estado no tenemos graves brechas de rezago de la información, tanto para la recepción de los paquetes electorales, como en nuestro caso va a ser con la transmisión de la información. ¿Con esto de la digitalización entonces será mucho más rápido? Sí, indudablemente será muchísimo más rápido. Recordemos que el PREV inició con la flujo de información a través vía FAX, que fue en el 91, por parte del Instituto Federal Electoral, en nuestro caso inició en el 93, y se han incorporado nuevos elementos que puedan brindar de mayor expeditez en la publicación de los resultados. Actualmente ya se incluye la imagen digitalizada del acta de escrutinio y cómputo junto con los datos asentados en la misma, en la publicación. Antes no se digitalizaba esa información. A partir del 2017, el Instituto Nacional Electoral, en algunos órganos electorales locales, ya realiza la toma de la fotografía de manera directa en las casillas, y para en este ejercicio de proceso electoral, tanto federal como local, en nuestro caso en el Instituto Electoral del Estado de México, los lineamientos marcan que ya la toma de la fotografía se realice desde la mesa directiva de casilla, a efecto de poder contar con la imagen, ser capturada la información asentada en el acta de escrutinio y cómputo y se pueda conocer con mayor prontitud y expiritez esa información. Me acuerdo que antes decían, no, es que todavía falta el municipio de no sé cuál, y entonces hay que esperar a que llegue y era, pues a lo mejor, muchísimas horas, o en algún momento que se tenían que entregar primero unos paquetes de elecciones federales y después las elecciones estatales, y también se prestaba como que a la gente empezar a decir, no, es que a lo mejor ya le están cambiando ahí el número al acta, ¿no? Sí, bueno, esta distribución de paquetes electorales en los correspondientes consejos distritales se realizará por los capacitadores asistentes locales, que en el caso de nosotros permitirá la información al consejo distrital o municipal correspondiente, el INE se encargará de hacer su propia distribución, esta distribución de paquetes electorales en cada uno de los consejos federales y locales se hace de manera simultánea, se va a tener la información pronta y oportuna a través de este mecanismo de recolección y transmisión de paquetes electorales. Pues vamos a Cultura Colectiva y seguimos platicando del tema, por supuesto. En el actual proceso electoral votaremos para renovar la legislatura y los ayuntamientos del Estado de México y el IEM es el encargado del funcionamiento del programa Resultados Electorales Preliminares. El PREV es un mecanismo de información electoral a través del cual se conocen los resultados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas. A partir de que concluye la jornada electoral, se digitalizarán las actas de cada casilla a través de dispositivos móviles. Se realizará una primera captura de sus datos y enviará la imagen a los centros de captura y verificación, en donde se realizará una segunda captura y verificación de datos. Las actas se enviarán al Centro de Acopio y Transmisión de Datos, ubicada en la sede del Consejo Distrital y Municipal que corresponda. Son las mismas actas de las que se entrega copia a los representantes de partido político y candidaturas independientes que acudieran a las casillas. El sistema del PREV permite información simultánea a la ciudadanía, medios de comunicación, candidatas y candidatos, partidos políticos y al Consejo General, bajo los principios de seguridad, transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad. Dado que los resultados por casillas son diversos, el avance del PREV tampoco es uniforme, por lo que las tendencias pueden cambiar conforme avanza el registro de los datos. Recuerda, la información que se va presentando solo refleja los resultados de cada casilla, así que los datos del PREV son informativos. No sustituyen al resultado definitivo de la elección, mismos que se obtienen a partir de los cómputos que iniciaron el miércoles siguiente a la jornada electoral. El PREV cuenta con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, que está certificado bajo la norma ISO 27001-2013, cumpliendo los requisitos necesarios para obtener este certificado internacional ISO 27000. Así que no hay pretexto. Involúcrate en las etapas del proceso electoral. Hagamos la mejor elección entre todos. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato y les quiero agradecer a nuestros amigos que ya se están comunicando con nosotros a través de nuestras redes sociales, en radio y en televisión. Y les quiero recordar, arroba IEM, guión bajo MX y arroba IEM oficial en Facebook, para que se puedan contactar y nos dejen sus opiniones. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Estás viendo entre todos. Buenos días, Fabi. Buenos días, don Juan. ¿A poco ya va usted a votar? No, tengo mejores cosas que hacer. ¿Que tienes mejores cosas que hacer? Puros pretextos. Este primero de julio no hay pretexto. Vota. En el Estado de México elegiremos diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. ¿Has seguido el tratamiento al pie de la letra? ¿Para qué? Si no sirve de nada. No sirve de nada. Puros pretextos. Este primero de julio no hay pretexto. Participa. Vota para elegir a las y los diputados locales e integrantes de los ayuntamientos. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. ¿Sabes qué es la observación electoral? Es la oportunidad que la ciudadanía interesada en el desarrollo de las elecciones tiene para observar los actos del proceso electoral. ¿Te interesa? Fíjate bien. La convocatoria para ser observadora u observadora electoral en el Estado de México ya está a la vista. Infórmate en www.iem.org.mx. Mira, ve y observa. No hay pretexto. Participa. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. ¿Por qué es necesario que como ciudadanía estemos informados sobre el desarrollo de la jornada electoral? Debemos saber los horarios en los que la gente va a ir a votar principalmente y tener preparado la vigencia y todo eso de la credencial porque si no luego estamos de cierto modo como regalando el voto. Siento que es muy importante tener en cuenta a quién debemos ir dirigidos, a quién sería nuestro mejor precedente actualmente. Obviamente poder asistir a las casillas que es el primero de julio a emitir nuestro voto pero que no haya, o sea que esté tranquilo, que no haya violencia y simplemente un voto que tenemos derecho a ejercer como ciudadanos. Los horarios pues saber desde qué hora abre, es la apertura de la casilla y toda la cosa, saber cómo dirigirnos, ante a quién dirigirnos, a quién ahora sí colocar el credencial, la huellita y toda la cosa, o sea el proceso que se debe de llevar. Bueno pues porque soy una ciudadana, amo a mi país y quiero ver que la jornada electoral sea lo más limpio posible. Bueno pues ahí su voz que es, le reitero, importante para nosotros. En el caso de la consejera Sandra López, pues también eres presidenta de la Comisión Precisamente Especial para la Atención del Programa de Resultados Electorales Preliminares. ¿Qué conlleva ser presidenta de una comisión como esta, pues que es tan relevante para el proceso? Sí, bueno en el mes de noviembre del 2017 el Consejo General aprobó la creación de esta comisión especial a efecto de auxiliarlo a este órgano de dirección en las actividades de supervisión y coordinación de cada una de las actividades de implementación de operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares. En esta comisión hemos elaborado propuestas a este órgano de dirección que es el Consejo General sobre quién se encargará de manera interna de desarrollar y operar este PREP, que en nuestro caso va a ser la unidad de informática y estadística. Quienes van a integrar el Comité Técnico de Asesores del Programa de Resultados Electorales, que como te comentaba son gente con experiencia en tecnologías de la información, seguridad de la información y brinda asesoría técnica en nuestro caso. Aparte del propio instituto, ¿verdad? Aparte del propio instituto, también se ha visto en esta comisión el procedimiento técnico operativo que contempla algunas de las fases que te comentaba, la digitalización desde casilla, primer captura, segunda captura, verificación y publicación de los resultados, así como unos lineamientos operativos de este programa de resultados electorales preliminares donde ya se detallan de manera sustancial cada una de las actividades que se realizarán, en donde se han implementado, donde serán incorporados e instalados los centros de atención y transmisión de datos que van a ser en cada una de las sedes de los consejos distritales y municipales. También se definió en el seno de la comisión proponer cada cuándo se realizaría la actualización de datos, de imágenes y de base de datos en el programa de resultados electorales preliminares. Que va a estar buenísimo, ¿no? Que cada 20 minutos, tengo entendido que se va a dar a conocer información, ¿se va a estar alimentando todo el tiempo? Sí, cada 20 minutos se realizarán los cortes de información, son tres por hora, en donde se pueda tener de manera efectiva la información y se pueda tener certeza a todos los ciudadanos. ¿No vamos a tener tres horas de espera y a ver si ya cayó algo? Por eso precisamente se determinó que el inicio de esta publicación de resultados fuera a las 20 horas, el Instituto Nacional Electoral lo permite en sus lineamientos operativos y bueno, para efecto de que no se tenga un vacío de información y comencemos el arranque de la publicación de los resultados con alguna información que pueda ser de interés de la ciudadanía, se determinó que fuera a las 20 horas, así mismo considerando la preparación de la información que conlleva esta publicación. Oye, en el caso de quienes quieran revisar todos los datos, ¿se mete nada más a la página? Sería la página de internet, estará el vínculo de la liga en la que se habrá de instalar y alojar la publicación de los resultados electorales preliminares, que será de manera temporal mientras dure el ejercicio de la publicación del PREP y posteriormente se podrá consultar en cualquier otra liga de información que ahí mismo en el portal del IEM se diseñará para que pueda ser continuamente consultada esa información de manera posterior. Así mismo como te comentaba hace un rato, los difusores del PREP, que son los medios de comunicación principalmente, aunque también pueden ser instituciones públicas, académicas, pueden a través de sus portales de internet generar la liga de información a través de la cual se podrá acceder a la información de publicación de los resultados electorales preliminares. Oye, para que todos estemos en el mismo canal, ¿se va a publicar de manera clara? ¿Es sencillo consultar, saber cómo van las cosas, qué es para cada quien, qué candidato, qué partido es el que va adelante? Sí, tendrá información por distrito electoral, por municipio y bueno, cada uno representado por partido político, coalición en los casos que así proceda. Hay 18 municipios en donde se habrá realizar elecciones con candidatos independientes y un distrito, entre ellos también el Instituto Nacional Electoral aportó la interfaz, que es una interfaz única, es una plantilla única de publicación de resultados electorales preliminares, tanto para las elecciones federales como para las elecciones que se habrán de realizar en todo el territorio nacional, para que la ciudadanía pueda tener mayor identificación de qué datos consultar en cada una de las elecciones y no se pierda en que unas se presenten de una manera y en otra interfaz de manera diferente. Oye, en el caso de para que no nos hagamos bolas, hay quien quiso presentar en alguna elección información, pero creo que le faltó considerar por ahí algún dato, alguna columna y luego le puso copy-paste y luego lo trabajó con Excel y bueno, no salía, no coincidían los resultados del PREP con los resultados que ellos tenían. Aquí, ¿cómo se entiende la información para que no ocurra esto? ¿Cómo capturar la información de manera adecuada para que no suceda esto que ya se vivió? Sí, bueno, se ha considerado en los anteriores programas de resultados electorales preliminares y en este, que la ciudadanía que desee conocer de manera más específica, hacer algunos estudios, análisis, verificaciones de la información, pueda tener la base de datos que se presenta y que sustenta la información que se encuentra en el programa de resultados electorales preliminares, a efecto de evitar lo que tú comentabas, de capturar la información de la pantalla y trasladarla a un archivo, no sé, en Excel o cualquier otro aplicativo, y que, bueno, pueda incurrir en algún desfase de información que pueda generar suspicacias posteriormente. También, bueno, por eso, en ese sentido, lo que se procura, se pretende hacer es de que en la misma publicación del programa de resultados electorales preliminares, se pueda descargar de manera uniforme y de manera cierta esa base de datos, a efecto de que puedan ser objeto de cualquier otra verificación o análisis o estudio que pueda realizar cualquier ciudadano o ciudadano. Y cuéntanos un poquito más de este reconocimiento, de este ISO precisamente para el trabajo que se hace en materia de PREP en el Instituto Electoral del Estado de México. Sí, la certificación que tiene el Instituto Electoral del Estado de México es una certificación en materia de seguridad de gestión de la información. Esto nos permite minimizar riesgos, detectar vulnerabilidades, realizar un análisis de riesgos, que, bueno, es certificado por esta empresa que tiene su sede en Londres, que es PSI, y que, bueno, otorga esta certificación a aquellos institutos, órganos o cualquier otra empresa pública o privada que contienen durante su proceso de gestión de la información algunos requisitos, no sé, tanto de recursos humanos, recursos materiales, infraestructura tecnológica, infraestructura de software, hardware, y que, bueno, ha permitido que el Instituto Electoral del Estado de México cuente con esa certificación que, bueno, está en proceso de recertificación. O sea, que no tienen otros institutos electorales locales, ¿verdad?, ni el Instituto Nacional. Hasta lo tengo entendido, creo que somos el único que tiene esta certificación, basado en la norma ISO 27001-2013. Bueno, ya prácticamente nos vamos, pero me gustaría preguntarte, faltan 33 días, ¿está entonces ya todo listo conforme a lo que ustedes tenían previsto que ocurriera? ¿Están marchando conforme al calendario? Sí, definitivamente en materia de procesos electorales, en el programa de resultados electorales preliminares, nos faltan definir las actividades que se van a realizar en cada uno de los simulacros, que como te comentaba, se van a realizar los días 10, 17 y 24 de junio, a las 15 horas, 15, 17 horas aproximadamente, y bueno, en materia de otras actividades de organización electoral, distribución de material electoral, impresión de boletas electorales, se encuentra con toda la información en tiempo y en forma. Bueno, están listos y los ciudadanos pueden estar confiados y tranquilos en que las cosas están marchando bien y que los resultados que se nos van a entregar son los resultados que la gente decida al momento de emitir su voto. Sí, claro, los ciudadanos deben de tener confianza en que su voto va a tener la garantía de que van a tener resultados ciertos y verdaderos, y legales, con todas y cada una de las actividades que se realicen en esta materia, y con esta información, pues yo los invitaría a los ciudadanos y a los ciudadanos que participen, no hay pretexto para no participar en esta jornada electoral del primero de julio del 2018. Oye, aunque pareciera un tema muy técnico, en realidad es uno de los temas más importantes dentro del proceso, este tema del PREP, tenemos que también estar atentos los ciudadanos, ¿no? Sí, claro que sí, este es un programa que está diseñado para brindar de información y atender el derecho constitucional que tenemos de transparencia y acceso a la información pública. Los ciudadanos pueden conocer de primera instancia, al término de la jornada electoral, los resultados que se van obteniendo en cada una de las casillas que se habrán de instalar en todo el territorio nacional, particularmente en el territorio mexiquense, que aproximadamente van a ser de 19 mil, y bueno, los ciudadanos podrán conocer esa información de primera instancia, y bueno, son resultados informativos preliminares, como su nombre lo indica, pero bueno, es la pauta para poder realizar las actividades posteriores, que es la realización de los cómputos distritales y municipales en cada uno de los órganos desconcentrados del instituto, y que habrá de realizarse el miércoles siguiente de la elección federal, en donde se habrá de tener algunas otras consideraciones respecto al recuento de votos o cualquier otra consideración que pueda suceder. Muy bien, pues consejera, te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros y que hayas resuelto tantas dudas que todavía hay por ahí en el ambiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lupita, y buenas noches a todos. Y gracias también a usted por habernos acompañado en nombre de todo el equipo. Le deseo que tenga una muy buena semana, buena noche, que la pasen todos muy bien. Nos vemos el próximo lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!